Y bueno, pues Miriam Gunstein, te agradezco que estés aquí para tomar el tema del que hablaremos esta noche y que tiene que ver con lo que sucede en México. Hemos estado siguiendo de cerca, bueno, desde el año pasado la reforma en materia de energía y petróleo, la reforma energética, la reforma constitucional, y ahora estamos en las horas de procesamiento de las reformas, de las leyes secundarias o reglamentarias. ¿Qué se puede decir ahora que entró el periodo extraordinario, que estamos viendo turnos de 12 horas de los legisladores, tu balance de los cuatro dictámenes que están ya conocidos, aprobados en comisiones, por aprobarse en el Senado y que van a la Cámara de Diputados, de esos cuatro dictámenes ya conocidos, ¿qué balance tienes? Mira, yo creo que es un panorama más bien incierto, la ley de hidrocarburos no me termina de convencer, francamente la veo como una ley que asigna competencias pero que no crea incentivo para los mercados, ¿no? Se habla mucho de las competencias de la Secretaría de Energía en materia de hidrocarburos, las competencias de la Secretaría de Hacienda, que todavía son expansivas, qué va a ser la CRE, qué va a ser la CNH, es como una división de competencias. Ahora bien, de los contratos no hay las condiciones mínimas que deben estar legisladas. ¿Qué quiero decir con esto? Los contratos deben de tener un guión legislativo que no debe ser muy expansivo porque debes de dejar cosas para ser flexibles porque son instrumentos comerciales, pero también tienes que tener certidumbre tanto como para el Estado como para las empresas. Y esa certidumbre no la veo. Entonces, si no está en la ley, ¿dónde puede quedar? En los reglamentos, que son facultad exclusiva del Ejecutivo, o sea que el presidente en lo sucesivo podría cambiar las condiciones de los contratos. o bien en las bases de licitación para cada área licitada. ¿Por caso? Por caso, por caso, exactamente. Entonces, eso puede conducir a caos en el mejor de los casos y opacidad y corrupción en el peor de ellos, ¿no? Entonces, yo no veo las condiciones que deben ir en una ley para que los ciudadanos sepamos con mayor certeza que van a contener esos contratos. Y otra vez, no tiene que venir al detalle porque eso tampoco conviene, como porque para cambiar un contrato tendrías que convocar al Congreso y eso también lleva a prácticas de mucha irregularidad. Así eran los contratos venezolanos de la apertura y lo que se logró es que eso fuera un circo. Que se hicieron una simulación que se estaban legislando, pero realmente el Ejecutivo ya tenía totalmente arregladas las modificaciones. O sea que la legislación de los contratos de manera muy puntual no es algo que siquiera sirva. Pero sí tienen que venir condiciones mínimas. Otra cosa que me inquieta es que la parte medular de los contratos de exploración y producción va a ser el modelo económico. ¿Qué quiero decir? División de la producción y régimen fiscal. ¿Cuántos impuestos vamos a recibir y correlativamente cuánto van a pagar? Y eso todavía se va a discutir en diputados. Todavía ni siquiera se ha discutido. Y esa es la parte más delicada. No es la única parte delicada, pero ciertamente es la que más podría tener un impacto económico sobre las finanzas públicas del país en materia petrolera. Entonces, que se haya disasociado la aprobación del esquema contractual, del esquema económico de los contratos, me parece que es un riesgo muy importante. Representa un riesgo muy importante de que algo quede desfasado, de que no se vea la integralidad de los contratos. Otra cosa que me preocupa mucho es cómo quedaron los órganos de regulación. A lo largo de mi vida profesional he abogado, especialmente para países en desarrollo como el nuestro, que tengamos reguladores fuertes, que estén apartados del poder político para que puedan tomar las decisiones más independientes desde un punto de vista técnico. Y aquí los órganos reguladores no están adscritos a la secretaría como antes, pero quedan sujetos a un consejo de coordinación reguladora. Y después de hablarlo con funcionarios, me quedó claro que lo que quieren impedir es que la CNH y la CRE hagan de las suyas, que por tener demasiada autonomía, hagan de las suyas. Y sí es verdaderamente un riesgo que en una apertura incipiente, que es tan delicada, no puedas controlar a los reguladores. Pero también el consejo, como está presidido por la CNH, se puede prestar a que la secretaría juegue un papel de intimidación muy fuerte sobre los comisionados. Entonces yo me pongo en la situación de un comisionado. Yo entré al sector siendo asesora de un comisionado que además era bravísimo. Entonces hacíamos buen equipo porque nos poníamos al brinco con la CNH y era muy divertido. Pero todo el tiempo sentías la presión del secretario en la CRE. La sentías aunque fuera de facto. No tenía que ser de Jure. De Jure teníamos autonomía técnica y de gestión y lo que quieras y más. Pero simplemente cuando sonaba el teléfono y era el secretario, sentías pasos en la azotea y fuerte, ¿no? Y además porque el secretario de Energía es y ha sido el presidente del Consejo de Administración de Pemex. Entonces intervenía en las funciones del regulador que afectaban a Pemex. Entonces el secretario tenía un tremendo conflicto de interés. Era jefe de los comisionados que querían poner orden a Pemex y era presidente del Consejo de Administración de la entidad que se supone que tenía que ser puesta en orden. Entonces imagínate el caos, ¿no? Y eso en la actual reforma no se resuelve. No está resuelto. El Consejo es presidido por la Secretaría de Energía, cuyo titular es el secretario, y Pemex es presidido, el Consejo de Administración de Pemex es presidido por el secretario de Energía. Entonces, ¿cómo el regulador teniendo como cabeza al Consejo presidido por el secretario, se le va a poner el brinco a Pemex, que también está encabezado por el secretario? No quitaron ese conflicto de interés. Entonces, suponiendo... Yo asumo imaginariamente el papel de un regulador. Me sentiría consistentemente incómoda si yo fuera comisionada. ¿Por qué? Porque me sentiría especialmente vigilada por el Consejo. Entonces, en ningún lado de la ley dice que las resoluciones del Consejo serán vinculantes. Pero hay estudios, por ejemplo, en el caso del regulador brasileño, que son muy interesantes sobre la autonomía de facto y la autonomía legal. Aquí hay más autonomía legal, pero la autonomía de facto es casi tan importante. Si no hay diferencia de la secretaría a los reguladores, no van a tener autonomía alguna. Tu análisis de estos dictámenes que están discutiéndose, ahora mismo estamos en el canal del Congreso siguiendo las sesiones, ya terminó a las 9 de la noche porque fue de 9 a 9, ahora es de 12 horas en 12 horas. Bueno, dijiste algunos de los puntos que te preocupan. ¿Qué otras cosas ves en este panorama? La estructura de Pemex y CFE no me parece que corresponden a una empresa productiva del Estado. ¿Por qué? Porque no son empresas. Las empresas son de carácter mercantil, se constituyen al arreglo de las leyes comerciales, no de las leyes administrativas. ¿Y qué le sobra o qué le falta? Pues burocracia. ¿Le sobra burocracia? Sí, le sobra burocracia. ¿Le sobra carga fiscal? Sí, le sobra carga fiscal y van a ser entidades de proveeduría fiscal. Entonces, no veo que se estén creando los incentivos para que la gente que tiene que pagar impuestos los pague y dejen de recibir el colchón que provee Petróleos Mexicanos para subsonar ese boquete fiscal, ¿no? Y menos en el inmediato. Exactamente. Entonces, en un país que tiene un crecimiento ínfimo, pues apretarle las tuercas a los empresarios mexicanos... ¿A sustituir el recurso fiscal? Para sustituir el recurso fiscal, podrías decir que es casi suicida. Pero Pemex sigue siendo un peón de la Secretaría de Hacienda. Pero a ver, para efectos prácticos, Miriam, si Pemex y la Comisión Federal de Electricidad quedan como empresas del Estado, digamos, aunque no te guste el concepto de empresas, ¿de qué otra manera podría ser? Bueno, hablándolo en términos heréticos, y sé que lo es, y hay gente que va a quemar mi efigie después de decir lo que voy a decir, no estaría mal que una parte de Pemex se capitalizara, es decir, se vendiera en la... ¿Bursatilizará? Sí, exactamente, se bursatilizará. ¿Por qué? Porque tienes que responderle a los accionistas. Y aunque esa fórmula no es perfecta y los directivos de las empresas abusan y le causan perjuicio a los accionistas, hay quien reclame. Hoy día, los directivos de Pemex han hecho, qué sé yo, operaciones comercialmente catastróficas porque nosotros no reclamamos. ¿Quién le reclamó a Pemex la catastrófica compra de las acciones de Repsol? En la bronca corporativa ridícula en la que nos metieron, las consecuencias que sufrimos por la expropiación de Kirchner sobre las acciones de Repsol en YPF. ¿Y nadie reclama? Nadie reclama porque, aunque eres dueño de la empresa, lo eres difusamente, no eres claramente una persona que tenga un interés económico directo y tangible. Entonces, ya que te metes con accionistas, bueno, te cortan la cabeza si perforas un pozo en aguas profundas que produce gas. Cuando el gas está a tres dólares el millón de unidades térmicas británicas, que además Emilio Lozoya anunció con bongos y platillos. Entonces, me acuerdo, yo después de leer ese encabezado del Reforma, le dije a un amigo, si yo, como director de una petrolera, perforar un pozo en aguas profundas y encontrar a gas, me soltaría a llorar. No lo anunciaría en los medios como una victoria. Porque encontraste un recurso sin valor y un pozo en aguas profundas es carísimo. Entonces, se toman la libertad de tirar nuestro dinero y además de anunciarlo ante los medios como un triunfo, es absolutamente ridículo. Entonces, como la lamparita de biógenes, yo quiero que encontremos diez funcionarios públicos que tengan la sabiduría y la buena fe para invertir bien nuestro dinero. Y te lo juro, Carmen, ¿quién sabe si lo encontremos? ¿Quién sabe? Entonces, los únicos que son capaces de frenar las decisiones dispendiosas de los burócratas son accionistas aguerridos con mucho peso. Entonces, el modelo Pemex, Comisión Federal de Electricidad de Empresas Productivas del Estado, ¿le llaman? Así se llaman. Así se llaman. Tú dices, no cuadra. Si fueran empresas, tendría que ser otra cosa. Sí, una... Y si son entes del Estado, al final, ¿cómo deberían operar? Bueno, es que podrías tener lo que es una auténtica paraestatal, que fuera una S.A. con control corporativo del Estado y con un mínimo porcentaje de accionistas privados a los que les tienes que responder, que es el caso de Petrobras. Bueno, Petrobras ya tiene una mayoría de capital accionario privado, pero no tienen derecho de voto. Está el caso de Copetrol, que ahí incluso la Suprema Corte tiene que aprobar el aumento de capital privado, y está Statoil, la Noruega, y ahí el gobierno dicta las políticas de la empresa. Ahora Petrobras ya compró más acciones, el Estado ya compró más acciones de Petrobras, incluso cayó el precio de la acción de Petrobras por esa razón. Entonces, los brasileños ahorita no son referentes. Pero es una buena manera de combinar el interés público y finalmente el que tiene los pelos de la burra de la mano es el Estado, pero también metes cultura corporativa verdadera, no simulada. Entonces, no vas a tener un gobierno corporativo verdadero si tienes un secretario de Energía que preside el Consejo de Administración que tiene todo el conflicto de los intereses, todo un conflicto de interés. O sea, la cabeza del sector debe ser un árbitro entre la empresa del Estado y las empresas privadas y un hacedor de política pública. Entonces, ¿cómo vas a meter a un secretario de Energía que juegue un papel de alguna manera imparcial si es el presidente del Consejo de Administración de la empresa productiva del Estado? El secretario de Energía no debería de presidir a Pemex. Debería estar haciendo política pública. ¿Y quién debería presidir a Pemex? Algún nombramiento presidencial que esté totalmente comprometido con sacar la empresa adelante. Como por ejemplo fue en su caso Gabrieli, en Petrobras. ¿Un empresario? Sí, así es, así es, y cómo han sido los directores generales de Ecopetrol. Bueno, déjame Miriam hacer una pausa y regresamos en esta parte del programa, en la parte final, porque estamos frente a un congreso que debería ser receptivo a ideas y a discutir que sí y que no, y bueno, vamos a ver si hay espacio para eso. Sí. O si sigue una aplanadora implacable y no hay espacio para discutir, debatir o agregar o poner cosas distintas a las que están en los dictámenes, estos cuatro que fueron aprobados ya en comisiones en el Senado y que está ahora discutiéndose en el pleno. ¿Qué de todo es lo que te inquietaría más de esto que está transitando México? Momento histórico, por muchas razones, vamos a ver si para bien o para mal, o qué mixtura hay, pero de lo que tú observas, ¿qué es lo que más te inquieta? ¿Qué asuntos es el que más te preocupa? Que todavía no veo un esquema jurídico que garantice que la reforma energética va a tener un impacto de reducción de la brecha de distribución del ingreso, ¿no? No veo todavía... O sea, que se distribuye en la población el beneficio. Exactamente, el beneficio, ¿no? Pues mala noticia. Así es, no veo los mecanismos todavía, ¿no? Quisiera ver cómo finalmente quedan las reglas de operación del Fondo Mexicano del Petróleo, pero así como lo veo, el fondo queda mucho a discreción de la buena fe de quienes lo administran, ¿no? El Fondo Mexicano del Petróleo es la gran bolsa donde van a caer... Así es, los ingresos petroleros, nada más. Miles de millones de dólares. Millones de dólares. De dólares, sí. Ahí va. ¿Y quién administra eso? ¿Cuál es la naturaleza de ese Fondo Mexicano del Petróleo? Se crea un fideicomiso del Banco de México y se administra por medio de un consejo y la llave la tiene realmente la Secretaría de Hacienda, que es lo que siempre ha hecho. Entonces... Y ahí sale la carga fiscal también. Así es. Entonces, el primer rubro que tengo entendido, según recuerdo en la ley, es el gasto público. Entonces, es una tentación tremenda que lo que entre se vaya para gasto público y que sigamos igual, ¿no? Entonces, si se va a ir a innovación tecnológica, a creación de recursos humanos, a reinversión, a programas sociales, a un sistema de seguridad social... Bueno, yo pagaría 60% del impuesto sobre la renta si tuviera los beneficios que tienen los noruegos, ¿no? ¿No? Cuando esté viejita no me va a faltar el dinero para mi cuidado, voy a tener cuidado hospitalario, hospitalario garantizado de primer nivel, escuela para tu hijo gratuita, ¿no? Todas esas cosas que nos cuestan mucho más que el 60% de nuestro ingreso, ¿no? Entonces, si ya lo pagas de tus impuestos y ya lo tienes garantizado, pues eres un ciudadano bastante más feliz y más tranquilo, ¿no? Pero no veo eso. No veo cómo se va a cerrar la brecha terrible que hay en México entre la pobreza y la riqueza. Todavía no lo veo. O sea, no quiero decir que no existe, porque habría que hacer una evaluación íntegra de la reforma, pero en este momento veo posibilidades de un aumento de la producción que no de la capacidad de refinación ni del mercado de combustibles en México. Y no lo veo. ¿Solo de producción? Solo de producción, porque la refinación es la tosa. Fíjate que en estos últimos segundos te quiero contar algo que vi en Australia. Yo estuve platicando con altos funcionarios de la Secretaría de Energía de Australia. Hace unos días. Hace unos días me invitó el gobierno australiano muy amablemente y les decía, no es que qué hacemos, construimos refinerías, no construimos refinerías. Me dijo, ¿por qué están en ese tema? Nosotros importamos todos nuestros combustibles de Singapur. Y lo dijo con una tranquilidad. Y es que son muy pragmáticos. Ellos no son un país petrolero, son un país gasero. Entonces, no tienen ningún problema no tener refinerías en su país. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la tenencia nacional de las refinerías puede, podría no ser tan necesaria. Se tendría que hacer una ponderación muy cuidadosa. Y no puedo llegar a ella en esta conversación. Y no podría llegar a ella sino después de un estudio muy detallado con gente experta, ¿no? Pero, ¿qué queremos? ¿Queremos mostrar los fierrotes en el país para que vean que tenemos activos? ¿O queremos tener las mejores opciones para el usuario final? Varios temas, Miriam, nos quedan ahí pendientes. El tema del fracking. ¿Qué piensas? Mis opiniones de ambientalistas son muy críticas a esta fractura hidráulica como mecanismo de... Mira, lo que pienso yo es irrelevante porque es un tema científico. Yo no soy científica. Yo soy científica social, me explico. Pero sí, por cada tres artículos arbitrados de grandes universidades que dicen que esto es perfectamente seguro, aparecen otros tres artículos arbitrados de grupos científicos que dicen que es altamente riesgoso. ¿Cuál es mi temor? Que aún si es una práctica segura en países que regulan bien las cosas, que esto sea Disneylandia para las empresas, que por nuestras incapacidades regulativas en materia de seguridad, salud y medio ambiente, que vayan a reducir costos, minimizando las medidas de seguridad en México. Y aquí, ¿quién se va a quejar? En Estados Unidos, las poblaciones sí les arman un escándalo, porque son poblaciones con mayores recursos y con mayores capacidades de organización civil. ¿Y qué va a hacer la gente en defensa de México? Pues ahí dejamos esa pregunta abierta sobre esta parte de la historia, de las varias que están ahí abiertas todavía en este proceso donde México está viendo que el Congreso procesa las nuevas reglas del juego para el tema energético y petrolero de forma radical, como se ha dicho, una reforma radical, como has dicho. Así que bueno, pues Miriam, seguiremos de cerca este proceso. Te agradezco que has estado aquí para conversarlo. Me encantó. Y nos veremos pronto, si me lo permites. Gracias por estar aquí y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásenla bien. Seguimos en el tema y le esperamos mañana. Es como los transgénero. Del periódico Reforma, que reporta que se han otorgado contratos por 41 mil millones de pesos a una empresa constructora española que se llama HOHL. Esto contrasta en la misma nota con la cantidad de contratos que han otorgado a empresas mexicanas constructoras que no rebasa los 9 mil millones de pesos. Otro dato relevante es que los miembros del consejo de esta empresa española son algunos de ellos altos, o fueron altos funcionarios de Pemex, como son Jesús Reyes Heroles González Garza, como es el actual director de Pemex, Emilio Lozoya y otros. Algunos que ya son funcionarios muy viejos, como José Andrés Oteiza, que lo fue en los tiempos del gobierno de López Portillo, o sea, era uno de los churumbeles que se decía entonces, ¿no? Pero esto es muy relevante porque deja ver cómo hay una influencia y unos consejos que están dando funcionarios mexicanos para otorgar concesiones multimillonarias a una empresa española. Lo dejo como... Bueno, esto lleva a varios temas. Me concentro en uno. Me llegó la nostalgia, iba a hablar de las comaladas de millonarios exenales de las cuales se hablaba en el pasado, pero me centro en el tema del mito, o la necesidad de revisar el mito de que toda inversión extranjera es positiva. Hay una inversión extranjera muy positiva y hay una inversión extranjera que llega a saquear de una manera brutal los recursos del país, para lo cual adquieren las mañas y todas las formas que hay para hacer negocios, para enriquecerse con rapidez en México. Ignoro si OHL cae en la categoría de esas empresas, pero ciertamente su prosperidad es digna de llamar la atención y el día de hoy lo que reforma hace de una manera muy cruda y clara. Es decir, no habrá una relación entre la prosperidad de OHL y el hecho de que en su consejo de administración han pasado altos exfuncionarios, para empezar José Andrés de Oteiza, que durante el famoso López Portillismo ocupó un cargo muy relevante. Y pues ahí está la pregunta, creo que habría que revisar empresa por empresa para decir, bueno, estas empresas sí están aportando, estas otras saquean. Yo tengo una pésima opinión de la banca extranjera y de la banca nacional, y una pésima impresión de las mineras canadienses, pero cada esa opinión creo debería, debe fundamentarse empresa por empresa. Yo pondría dos. Por favor. Pondría lo que me suscita el tema que abre Paoli, son dos cuestiones. Uno es porque ahí viene ya la reforma energética, se está discutiendo en este momento en comisiones en el Senado y en la Cámara de Diputados, y es el contenido nacional que se va a dar, que se ha prometido, que se está discutiendo para empresas nacionales que crezcan, crean empleos, y que las empresas pequeñas y medianas prosperen en este país. ¿Cómo se va a regular eso? Lo digo por el contraste que estás haciendo. No es un nacionalismo trasnochado ni mucho menos, me parece que hay que competir en igualdad de circunstancias, pero 45 mil contra 9 mil. Ese es un problema que creo que va a surgir cuando acaben los diputados y senadores de discutir la reforma energética, que va a ser un tema muy importante lo del contenido nacional y que se prevé que haya ahí votos particulares. El segundo es algo que está ocurriendo en este país, que siempre ha ocurrido, pero que está ocurriendo con mucha mayor intensidad, que es la discrecionalidad en el otorgamiento de obra pública de concesiones. Acabamos de ver ahora, se acaba de anunciar, no tampoco, como tú lo digo abiertamente, no lo sé, pero a una de las empresas de Jan González se le acaba de otorgar la concesión para el tren rápido de Toluca hacia México. Si no cuidamos, y eso también tiene que ver, Sergio, con la reforma energética, si no cuidamos la transparencia y la rendición de cuentas en materia de otorgamiento de concesiones o de licitaciones que siempre se declaran desiertas para después dársela al amigo, vamos a estar en un problema muy grande de corrupción. Son varios temas, en muchas entidades federativas hay esto de que hay que favorecer al empresario del lugar para fomentar el empleo y acaban siendo todos amigos de los gobernadores y esta idea de que lo nacional frente a lo extranjero siempre tiene así un efecto neto, positivo, negativo, la verdad es que es muy difícil orientarse en ese mundo. Lo digo porque las constructoras mexicanas, si no recuerdo mal el contrato de la línea 12 del metro, fueron 24 mil millones y la ciudad todavía les debe dinero y esos fueron muy nacionales. Hay una gran cantidad de empresas, por ejemplo, Gutsa, que hizo la autopista México-Acapulco y que seguimos pagando, ¿no? Y no me acuerdo cuánto costó originalmente, pero digamos, yo no veo la frontera neta de lo que publica la reforma entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto ahí. OHL tiene, aquí en la capital de la República, hizo una obra muy polémica, que es la Supervía Poniente. Si uno la ve en términos de ingeniería, es muy superior al segundo piso que se hizo en el sexenio de López Obrador y Marcelo Ebrard abogó siendo jefe de gobierno, porque eran empresas que traían tecnología de vanguardia y modernizaban a las empresas de infraestructura mecánica. En fin, yo no sé si esto sea, digamos, en términos de lo que es el pastel de infraestructura en el que entra el gobierno federal más las entidades federativas, un monto significativo. El DF les dio un montón de obra a OHL. Y el segundo punto, que tampoco confieso que me oriento del todo, es en el asunto de los consejeros. Entonces, cualquier empresa extranjera en el mundo, si te dedicas a la energía, si te dedicas a finanzas, lo primero que pides cuando llegues a un mercado es, oiga, tráigame señores que fueron exfuncionarios, son los que conocen el tema. Entonces, tampoco veo que haya necesariamente un vínculo culposo en este caso, por lo menos no. Se sugiere, ¿no?, que existe esa posibilidad, pero habría que verlo en una, digamos, perspectiva más amplia. En cualquier caso, cuando le eche un vistazo a lo que han hecho las empresas de infraestructura mexicana, digo, qué bueno que abran el mercado. Y anoto un último punto. Están los chinos tocando a la puerta, diciendo, como lo han dicho en varias ocasiones, oiga, nosotros tenemos 50 mil millones para invertir en México, y queremos invertir en infraestructura. Debe ser para los consabidos amigos del gobierno o las nuevas empresas que se instalaron. Yo creo que el debate está abierto. Bueno, yo establecí un contraste que fue simplemente la reproducción de esta nota de primera plana, en donde se establece que a una empresa extranjera, que es esta que mencionamos, española, se le otorgan contratos por 41 mil millones, y a las mexicanas por 9 mil. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo. Creo que efectivamente habría que analizar en sus términos cuál es la que puede ser positiva. Pero sí hay un asunto que vale la pena exigir, que es la de la transparencia, para todas. Hay positivas extranjeras y positivas nacionales. ¿Puedo agregar una cosa? Oceanografía sería un muy buen caso. Es decir, si se la van a dar a los compadres de toda la vida, después de rescatarla públicamente, yo creo que eso hay que decirlo. Déjame completar el resumen, porque yo también mencionaba, pero no como un lindero entre lo bueno y lo malo, sino como una referencia que el periódico hace de los miembros del Consejo de Administración, que son gente muy influyente y muy conocedora de este asunto, y que pues está llevando a el molino de una empresa extranjera, algo que podrían darse a las empresas mexicanas si son buenas y transparentes. ¿Me permiten poner unas banderillas sobre el Distrito Federal, ya que María Amparo, Leonardo y yo somos, estamos obsesionados con la devastación urbana de esta ciudad? ¿A qué empresas estará favoreciendo la seduvide, Simón Newman y Miguel Ángel Mancera? ¿A qué empresas inmobiliarias? Lo que me queda claro es que buena parte de las acciones que hasta ahora han tomado, y con lo que se acredita es que al interés público no. Hay ciertas empresas, las cuales, o sea, no puedo hablar del detalle ahora mismo, pero claramente el interés de los desarrolladores inmobiliarios es el que prime la construcción de políticas públicas, incluso la confección de nuevas normas. ¿Quieres decir que Miguel Ángel Mancera atiende más a las empresas desarrolladoras? Sí, la seduvide, preguntaste, y buena parte de la Asamblea han estado más preocupados en estos años por atender esos intereses y las empresas de infraestructura que el interés público. A ver, tú dices la seduvide y tienes razón, pero el Simón Newman, que es el secretario de seduvide, está puesto y está ahí por la voluntad y seguirá ahí por la voluntad del jefe de gobierno. En el momento en que lo quiera remover, lo podría remover. Se cuestionó en su momento por qué había nombrado a un desarrollador que incluso fue accionista de empresas que tienen puestas demandas penales por no cumplir con la reglamentación. Pero, en fin, la transparencia, Sergio, y la rendición de cuentas, pero también hay que decirlo que, de la misma manera que Gutsa, que mencionabas tú, o Ica, en el caso de la línea 12 del metro, también hay que mencionar las españolas que han estado aquí y que tampoco han cumplido con las normas. Pero vamos a tenernos que despedir. Esto no es de extranjero o nacional. Nos vemos la semana entrante. No nos deje. Aquí estaremos el lunes próximo. A la merced de los partidos. Yo creo que... No.